Bien, en el zoológico Guadalajara pudieron observar este eclipse. Algunos de los animales incluso cambiaron su comportamiento durante este fenómeno natural. Cerca de cuatro centenas de personas acudieron a presenciar el eclipse. A tres décadas de ocurrido el eclipse total de sol en México, el zoológico Guadalajara ofreció una experiencia única para los asistentes en la que explicaron cómo ocurre el fenómeno a pesar de que la luna tiene menor tamaño que el astro rey. El sol es 400 veces más grande que la luna, pero al mismo tiempo está alejado 400 veces de la luna. Esta coincidencia permite que desde la Tierra en algunos puntos aparentemente el círculo de la luna pueda cubrir por completo al sol. Debido a esto, el comportamiento de los animales cambia, ya que el oscurecimiento les genera confusión. Bueno, se ha visto que hay algunas aves que incluso regresan a sus nidos, regresan a sus refugios. Algunos otros mamíferos, por ejemplo, tienden a hacer protección de las crías o de sus congéneres. Entonces, precisamente anticipando estos comportamientos que ellos tienen de sobrevivencia. Una de las asistentes disfrutó la experiencia y contó a Imagen Televisión Guadalajara cómo vivió el eclipse de 1991 en Tonala. Lo que noté fue que todas las aves que estaban haciendo ruidos en el momento del eclipse se quedaron calladas. ¿Pero cómo fue para alguien que lo experimentó por primera vez? Está muy padre como ver algo que nunca había visto y que pues es como muy de que wow, porque no sucede muy seguido. En ese momento son las 2.10 del mediodía, el punto máximo del eclipse. Como pueden ver, está más oscuro que un día normal. Detrás de mí, las jirafas presentan un comportamiento un poco extraño, ya que están estáticas, como si fueran irse a dormir. En el área metropolitana de Guadalajara, la luna cubrió el 90.42% del sol y el próximo eclipse total solar en nuestro país será el 30 de marzo de 2052. Para Imagen, Carlos Carrizales.